Dieciséis añitos fiera Me creí el rey del mundo Con mi lema por bandera Lo que digan yo no escucho No había nadie que pudiera lograr Que cambiara un poco el rumbo Con mi lema la primera Y que no agobiara mucho Y así fui Me rebelé contra todo hasta el sol Viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo Malditos complejos que siempre sacan lo peor Pensé en la fuerza estará en lo mejor Me desgracé de uno que no era yo Buscando esa firmeza Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor Y sufrí de tal manera Por dejar de ser quien era Por pensar que ser cobarde Era ser lo que creyeran Los valientes son los que son de verdad Ni los fuertes ni sus guerras Los valientes los que saben llorar Con la cara descubierta Y así fui Me rebelé contra todo hasta el sol Viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo Malditos complejos que siempre sacan lo peor Pensé en la fuerza estará lo mejor Me desgracé de uno que no era yo Buscando esa firmeza Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor El valor Es mirarme ahora la cara y ser quien soy Y así fui Me rebelé contra todo hasta el sol Viviendo entonces una distorsión Y me enfadé con el mundo Malditos complejos que siempre sacan lo peor Pensé en la fuerza estará lo mejor Me desgracé de uno que no era yo Buscando esa firmeza Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor Llegué a un lugar negro y pensé que eso era el valor Y viví seis años y dos fiaran Gracias por ver el video